No sé si es por ser después del mes de la independencia Que patriotas declarados lo ven con indiferencia Se excluyó del calendario, de las fechas oficiales Pero nunca le han faltado al 12 de octubre o no prestales La usura de los estrejos con que se diste en septiembre de nuevo Viene a distanciar al pueblo de sus dirigentes Y entonces sí que empezamos a tomar las referencias Y se activa la memoria Vuelven las historias viejas Y aquí no lo del respeto a un poder que provocaron Que suba estudiantes muertos fue porque se lo ganaron Y antes has de cuestionado si alguien se puede ganar Que otro le niegue el derecho de volver a respirar De que lo priven de todo, su futuro y sus recuerdos Por la ofensa imperdonable de que no vive de acuerdo No se oculen, la velolvo, continúa estando presente Romba en plazas y miquines, favoroso y contundente Porque es el día nacional que no se perdonó la vida Por eso y por los que faltan, no se oculen No se olvida No que varamos sirvió como un recorte de maleza Entre la gran mayoría solo es motivo de vergüenza Mas aquí lanzó su puño al cielo ante algo inaceptable Porque el golpe fue de muy alto y se volvió incontestable Hoy al fin no es mi intención que a mi barrio haja cenichas Aunque siempre se la meta que no se hiciera justicia Y que las manos manchadas continúan bien escondidas Entre los que van y vienen que ante todo cierran filas Y a octubre lo ensucia un día de matanza en la gran plaza De la que tantos muchachos nunca volvieron a casa 2 de octubre en plan del olor continuo estando presente Ronda en las asimitines favoroso y contundente Porque es el día nacional que no se perdonó la vida Por esto y por los que faltan 2 de octubre no se olvida Yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran Cuando dejan de rondar 12 octubres en mi tierra ¡Gracias!